Abre una puerta negra, retoma a los oídos la calle que era muerta El sol aún no ha salido, sacó de mi cartera una tarjeta de fichón y eso que se sacaba el mundo ahí fuera Son dos años tarde, hay una gran estela, pongo un uniforme en eso que no se corta la mera, no tengo a funcionarme como un robot de pera unos chimpazos de miedo y se sacaba el mundo ahí fuera Mera pera, mera pera, mera pera, mera pera Mera pera, mera pera, mera pera Pero así llueve la niega Porque aquí, porque aquí pita Las cosas con más de un mar se han llegado Y el que se hace más tecretas me deje calenta Por el que nace de lanza, levanta por el que quiero Porque será mi la toma, será patrilla del fe A toda pastilla, sacricadero Comienza mi pesadilla, muy poco Osteros en mi nómina ilegal Como firme un contrato no puedo parar Para pagar bandilla de fe A toda pastilla, sacricadero Comienza mi pesadilla, muy poco Osteros en mi nómina ilegal Como firme un contrato no puedo parar Para, 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 para Con cariño Estaba ya desmayado Mi estómago vacío Porque no he desayunado De pronto suena el pito Mientras muestro el abando en la mano Ese pido, aquí, porque me vuelve al trabajo Vamos, 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 vamos Porque al que tiene la pasada, salte el mar junto, salte el balón Como firme un contrato no puedo parar Para, 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 para patilla de fe A toda pastilla, sacricadero Comienza mi pesadilla, muy poco Osteros en mi nómina ilegal Como firme un contrato no puedo parar Para, 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 para Muchísimas gracias, nos queremos despedir de Madrid Ha sido un auténtico placer Que nos han sometido durante toda la noche en un préxim muy necesario Y en el cual nos vamos a casa, pues así de anchos, gente así